Si te vas a ir verte de una vez ¿Para qué esperar a que mañana al despertar tú ya no estés? ¿Para qué explicar cómo sucedió, se acabó el amor? Así de fácil, así de simple es cuando muere la pasión Que seas feliz, humanamente es lo que pido para ti Tal vez mañana por milagro nuestras vidas volverán a coincidir Que seas feliz y no te olvides que yo sigo estando aquí Si me necesitas, si me necesitas, recuerda que espero por ti Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un minuto tu atención Y que sepas que me siento abandonado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo no me dices que me amas Y a ti, ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas No es necesario que lo digas Eso lo siento hasta en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Le creí Cuando dijo que estando conmigo no importaba nada Le creí cada vez que decía cuánto me adoraba Inclusive creí que era cierto Cuando al darle un beso en mis brazos temblaba Le creí Cuando al verme en sus ojos decía en silencio te amo Me abrazaba con tanta ternura y a veces llorando Me decía que solo la muerte podría separarnos Le creí cuando dijo que fue lo mejor que ha pasado en su vida Le creí Y hoy resulta que todo ese amor era solo mentira Que nunca me amó Que era un capricho de su corazón Que se divertía jugando al amor Que al besarme fingía que no lo sentía Cuando me decía eres todo mi amor Me deja tan lleno de rabia y rencor Deseando que un día ya sienta el dolor Que hoy me deja en el alma Que alguien la lastime, la engañe y la humille Y se muera de amor Aquí donde se siente el corazón Tengo un sentimiento escondido Cargo una pena conmigo Ese fue mi error En mi pecho se ha marchado la ilusión Pues ahora que ya te he perdido Ya nada tiene sentido Solo hay dolor Si tan solo te hubiera preguntado Que si en algo te había fallado Pero mi orgullo no me dejó Que te pidiera de rodillas perdón Ahora mi orgullo me queda sobrando Porque no puedo detenerme llanto Y de qué me sirvió Hacerme el corazón de piedra Sin dejar que tú te fueras No sé de qué me sirvió Guardarme las palabras Y no decirte nada Ese fue mi error Nada será como antes El cese al fuego no funcionó Los golpes son certeros Y tus palabras son de rencor Nada será como antes Mis días no son igual Ya mi vida no tiene sentido Se echó rutina Morir por ti De nada sirvió Elevar tu amor hasta el cielo El invierno de pronto me sorprendió Y las horas de amor El viento se llevó De nada sirvió Elevar tu amor hasta el cielo Es imposible recuperar Lo que perdí Y el dolor Aún sigue en mí Por respeto a mi vida Me aferro a pensarte Sin menor intención De querer olvidarte No he dejado No he dejado el camino Que tú me enseñaste Para cuando menos Sentirte conmigo Y así aligera El peso de tu olvido Por respeto a mi vida Me aferro a tu nombre Y a cualquier cosa tuya Por más que me estorbe No he querido guardar Nuestra fotografía Para no ayudarme A olvidarte algún día No te quiero olvidar Por respeto a mi vida No te quiero olvidar Por respeto a mi vida Si aún estoy vivo Después de perderte No seré yo quien vaya Atrás de la muerte Ya que olvidarte Seré un suicidio Tu recuerdo Es lo que yo respiro Si aún estoy vivo Después de perderte Es porque no he dejado De extrañarte Y si no quiero Ser ningún suicida Me engañaré Pensando que eres mía Por respeto a mi vida Escúchame No me lo tomes a mal Pero hace días que siento Que ya no quieres mirarme Que ya no quieres tocarme Perdóname Pero no puedo seguir Tu indiferencia me mata Me duele tanto en el alma Tenemos que separarnos Y aunque sea grande la herida Yo nunca te olvidaré Porque te amo Porque te amo Como nadie amaré Sigue tu camino No te guardaré rincón Sé si lo quiso el destino Para qué seguir sufriendo Si ya todo estaba escrito Entre tú y yo Sigue tu camino Siempre te recordaré Y por más lejos que estés Si un día quieres regresar Aquí te estaré esperando Porque te amo de verdad Tengo tu sabor aquí en mis labios El perfume de tu aliento Y tu aroma a flor de piel Siento que te tengo aquí a mi lado Y te busco y no te encuentro Y me vuelvo a enloquecer Siento que otra boca te acaricia Y descubro los secretos De tu hermosa desnude Maldito orgullo Y sonó de mi garganta Y no dejó que te gritara No te vayas por favor Maldito orgullo Por cobarde estoy sufriendo Por tu amor me estoy muriendo Y hoy sin ti no sé qué hacer Siento que otra boca te acaricia Y descubre los secretos De tu hermosa desnude Escuchas en vivo A DJ Conan Houston Siento que te tengo aquí a mi lado Y te busco y no te encuentro Y me vuelvo a enloquecer Siento que otra boca te acaricia Y descubre los secretos De tu hermosa desnude Maldito orgullo Y sonó de mi garganta Y no dejó que te gritara No te vayas por favor Maldito orgullo Por cobarde estoy sufriendo Por tu amor me estoy muriendo Por tu amor me estoy muriendo Y hoy sin ti no sé qué hacer Maldito orgullo Y sonó de mi garganta Y no dejó que te gritara No te vayas por favor Maldito orgullo Por cobarde estoy sufriendo Por tu amor me estoy muriendo Y hoy sin ti no sé qué hacer Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo